Los buenos días que ya te voy a dar para que trates tu tema, pero yo creo que de una vez y por todas vamos a tener que ponerle caso, el número, la positividad, está aumentando demasiado y como que me preocupa que nos estamos comportando como que nada pasa, la gente sigue sin la mascarilla, la gente sigue sin ningún distanciamiento y yo siento como que se puede dar una situación que se le puede ir de las manos a las autoridades. Van a tener que ponerse pila con eso, ver que es lo que vamos a hacer, no estoy diciendo que volvamos como a la obligatoriedad, pero algo hay que hacer porque mientras escasean las pruebas, mientras los laboratorios hay que ya muchísima gente aglomerada, entonces los centros de vacunación, nada más el mosquero, porque la gente no está asistiendo a vacunarse. Así es, Ivonne, ahí viene un llamado importante a la gente, ¿y cuál es el llamado? Señores, los centros de vacunación están abiertos y las vacunas se vencen en el mes de julio, aprovechemos la gran inversión que hizo el gobierno, porque usted dice, no, el dinero del Estado es el dinero de nuestros impuestos, aprovechemos ese dinero de sus impuestos con el cual se compre esa vacuna para que no se pierda ante el incremento de la posibilidad, inocúlese por cuarta vez. El pasado lunes yo fui a un centro de vacunación, Ivonne, y llegué. Te pusiste la cuarta dosis. La cuarta dosis. Ah, claro, como tiene que ser. Solito. Yo tenía ya once meses, once meses tenía que me haber puesto la tercera dosis, y ya me puse la cuarta. Señores, vamos a hacer uso de esa facilidad que tenemos para poder superar este COVID-19 que cada vez nos afecta. A menos que tengamos otra fórmula para resolver el problema, que ciertamente para mucha gente ya es muy leve, pero hay otras que no, por eso hay hospitales y hay sala UCI que están ocupadas, y también nos han reportado personas muertas, hay gente que son muy vulnerables, entonces con eso hay que tener mucho cuidado, Juan. Y ahora sí, te doy los buenos días. Buenos días, Ivonne, Fausto, Carlos, Carlos Gutiérrez, Josefina Ortiz, Cundo Camarena, y buenos días a todos los amigos que nos escuchan a través de la Z-101 y Z-Digital. Miren, quiero resaltar un libro que ha escrito el buen amigo Glennie Morrison, quien es, Glennie, es economista y experto en gerencia. El libro se llama Repensando el Estado Dominicano. Ivonne, le diré al amigo que nos haga llegar el libro, pero es un libro interesante de cómo reestructurar, cómo cambiar el manejo y la estructura que ha tenido el Estado Dominicano, que para nada ha dado resultado. Este libro fue construido de acuerdo a las informaciones que manejo desde la realización de diversos encuentros en todas las provincias del país. Es como un levantamiento en función de lo que la gente plantea, de las necesidades y los cambios que se deben producir en el Estado Dominicano para impactar a la gente, hacer políticas públicas que beneficien a la gente directamente y que la gente sea el centro de esas políticas públicas. Yo creo que hay que diseminar, dar a conocer aún más esa idea de repensar el Estado Dominicano, la obra del buen amigo Glennie Morrison, quien es economista y experto en gerencia, para continuar impactando y cambiar la forma de pensar de los jóvenes y de muchas personas de la República Dominicana que aún viven en el Estado Dominicana que aún viven pensando en el pasado y no entienden que es la misma gente que debe motorizar los cambios, caminar, producir las marchas, energizarse y de aprovechar de esta energía que da la sociedad y la ciudadanía con su participación, producir los cambios necesarios en una sociedad como la República Dominicana que lo necesita y eso se hace imperante ya que la sociedad se involucre en el quehacer político, que la sociedad se involucre en el quehacer económico, que la sociedad se involucre en la creación de políticas públicas que nos permitan lograr el avance sustancial, el avance que coloque a la República Dominicana en lugares cimeros y también en lugares de poder continuar avanzando. Qué bueno que esté este libro, ojalá pueda masificarse este conocimiento del libro Repensando el Estado Dominicano del buen amigo Glennie Morrison. Miren, hay una información muy interesante y muy buena en materia eléctrica y es que la empresa Enelgas junto a la conversión de Quisqueya 1 y Quisqueya 2 ha logrado un ahorro para el Estado Dominicano de 235 millones de dólares. 235 millones de dólares ha logrado con la conversión de Fuloy a combustible de gas natural. Qué bueno, qué bueno que estas plantas han dado ese proceso de cambiar la matriz de combustible de estas plantas porque primero contribuye al medio ambiente y segundo contribuye a tener que el gobierno buscar más divisas para la compra de combustible que cada día son más caros los combustibles fósiles y cada día son más difíciles en el mercado internacional. Con esta visión del sector empresarial de cambiar esa parte de la matriz de combustible de nuestras plantas, se ha bajado desde ya, como si fuera un sueño, de un 40 a un 10% casi, o a un 20% el tema de la matriz eléctrica. Qué bueno que esto se produce, qué bueno que las empresas están entendiendo que es necesario producir energía buena y barata, producir energía que permita conservar el medio ambiente, pero producir energía que ayude al gobierno a tener que incurrir en buscar una gran cantidad de divisas en momentos en que el mundo está tan convulso. Qué bueno que en el gas Quisqueya 1 y Quisqueya 2 han logrado, a través de Quisqueya 1 y Quisqueya 2 han logrado cambiar la matriz de combustible y convertirla a gas natural con lo que le han ahorrado al Estado Dominicano 235 millones de dólares y para el 2023 se estipula que por este cambio el Estado Dominicano pudiera tener o alcanzará un ahorro de 518 millones de dólares. Qué bueno que eso se ha logrado, qué bueno que las empresas entienden que la energía hay que venderla barata y que hay que cambiar la matriz de combustible. Rápidamente, rápidamente, señores, vimos la participación del presidente Luis Abinader en la Cumbre de las Américas. Podemos decir que tuvo una muy buena participación hablando sobre el tema haitiano, que es un tema que nos preocupa y que es imperante para la República Dominicana. ¿Por qué? Porque Haití está suelto, sumergido a la suerte, vamos a decir, suelto en banda, como dicen popularmente. A Haití la comunidad internacional le ha dado banda, como dicen popularmente, en los barrios dominicanos y nadie se enfoca en qué debemos hacer con Haití, qué debemos procurar con Haití. Ya dijimos más temprano, el Palacio de Justicia haitiano fue tomado por las bandas haitianas para controlar, oigan, el aparato judicial haitiano. Y aquí quiero resaltar la postura del gobierno dominicano, pero también, además de resaltar la postura del gobierno dominicano en la Cumbre de las Américas, quiero que el gobierno tenga una posición dura y firme con las autoridades haitianas. Porque no puede ser que se produzca una reunión y las autoridades haitianas salgan a decir una cosa por otro lado, irrespetando diplomáticamente a la República Dominicana. No puede ser que haya un ex canciller como Claudio Josep, que cada vez que quiere, ataca a la República Dominicana de manera inmisericordia, o quiere sacar cualquier tema. Porque un tema particular, como la muerte de un funcionario público, lo quiso también utilizar para politizar. Hay que declarar no grato a Claudio Josep en la República Dominicana, porque tiene una campaña interna, intensa y muy fuerte contra el gobierno dominicano, en procura de dañar las relaciones de República Dominicana con Haití. Y el gobierno debe de pararse de manera firme contra estas personas y contra las autoridades haitianas, para que entiendan que las relaciones deben ser dentro del marco del respeto, dentro del marco de la buena convivencia y dentro del marco de la diplomacia, que es lo que manda en estos tiempos. ¡Llévatelo! ¡Llévatelo!